Estaban los 59, ¿no es cierto? Aprovecho para decirle a los chicos de mi grupo que armen un Whatsapp, creo que ya lo hicieron, porque ya no sé ni qué es lo que estoy armando, ya me acuerdo, a ver si estamos, 57. Gracias. Gracias. Vamos a alargar para que no se haga tan, porque disponemos de una hora, una hora y piquito nomás, entonces vamos a tratar de que sea lo más rápido posible. Voy a pasar a asistencia y vamos a ir conociéndonos. A Mott, quien es, por favor le voy a pedir que cuando les llame, encienda su camarita para que yo los pueda localizar. Hola Yamila, bienvenida a la rotación. Gracias. Bordi. Hola Doc, acá estoy. Ah, bien. Las mujeres vamos llenando la... Bueno, les digo bienvenidos a todos, ya por si no veo a pasar diciendo Adriana, Yamila y todos, bienvenidos para todos. Canesa. Presente doctora. Hola, ¿cómo estamos? Canteros. Presente doctora. Viste, somos todas mujeres, vamos a manejar el mundo así de chicas. Karen. Presente, buenas. Hola, ¿cómo estás Facundo? Conte. Presente doctora. Hola. Hola. Corradini, Sebastián. Sí, buenas tardes doctora. Ah, está bien, ya le localizo a Sebastián. Dois Franco, Mariana. Hola doctora. Hola Mari. Yo soy media confianzuda, así que, bueno, nada, confianzuda dentro del respeto, les digo. Escalante, Jeremías. ¿Está Jeremías por ahí? Fernández. Presente doctora. Bueno. Fernández Facundo. Hola doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Garay? Presente doctora. Bien. Gómez Delicia. Presente doctora. Hola. González Ascona. Presente. Hola, ¿cómo estamos? Granberg. Hola doc, presente. Gracio, Gracio Cetti, ¿puedes ver? Sí, Gracio Cetti, acá presente. Re bien. Lagrotz, Diego. ¿No está? Bien. Luquestik. Luquestik, ahí te veo, ahí te veo, Leandro. Bien. Luque. Luque. Hola. Sí, acá estoy doctora. Bien. No sé si me veas. Sí, sí. Maidana, Pablo. Ahí te veo, ahí te veo bien. Marechal. Hola, buenas tardes. Acá estoy. Hola, ahí te veo bien. Martínez Milagros. Presento. Bien. Martínez Juan. Presento. Ahí te veo, ahí te veo bien. Perfecto. ¿Más sin? Presente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Martínez Juan. Martínez Juan. ¿Así dije algo parecido? Sí, estoy bien. Acabo de expresar. A ver, decime cómo es tu apellido, Sofía. Es Martínez Juan. Martínez Juan. Bueno. Sofía. Sí. Está bien. Bueno. Bien. Mileya Edgar. Acá, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Montejano Lucas. Presente, doctora. Hola. Hola. Montes Daniel. Acá, presente. Bien. Montín Renzo. Acá, doctora. Presente. Qué largo esto. Mosqueda Martín. Presente, doctora. Está. Müller Eric. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Novo Beach. Dauna. Presente, doc. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Novo Diana. Presente. Oviedo. Romina. Presente. Acá, doctora. Presente. Bien. Parra. Hola, doctora. Buenas tardes. Presente. Pascua. Noelia. Pascua. Valentín, perdón. Presente, doctora. Hola, ¿cómo estás? Pereira. Pablo. Hola, doctora. Presente. ¿Ves? Alba. Hola, doctora. Presente. Píris. Emanuel. No es que ya no les quiero saludar, sino que me pierdo en la lista. Píris. Emanuel. Hola, doctora. Presente. Hola. Pósera, Larcón. Ahí te veo. Ramírez Ezequiel. Presente, doctora. Pósera acá. Buenas. Y después, Ramírez. Sí. Está bien. Ricotti, ahí R. Presente, doc. Robledo, Camila. Acá, doc. Presente. Bien. Rodas, Pablo. Presente, doc. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Romero Espinosa. Presente, doctora. Romero Silvina. Presente, doctora. Ahí te veo, Silvina. Sí, sí. Romero Silvina. Rovira, Eugenia. Presente, doc. Bien. Acá. Sí, sí. Ruchinsky, Alejandra. Presente, doctora. Creo que me voy a pasar la hora tomando asistencia. Soler, Sosaya. Hola, doctora. Presente. Dije bien tu apellido. Sosaya. Bien. Disculpe, doctora. Sí. Sí, Nicolás Rodríguez le habla. Yo creo que salteó porque después me había estado después de rodas. El mío también, doctora. Rolando, mi apellido. Tengo todavía para llamar. Después me dicen a quién no llamé. Porque así lo tengo, digamos. Ah, bueno. Disculpe. ¿A quién no le llamé? ¿A Rodas? Rodríguez. ¿Rodríguez Eduardo? Sí. Sí, te tengo en otro orden, pero estás. ¿Y Rolando está? Sí, doctora. Juan Cruz. Juan Cruz. Juan Cruz. Romero Espinosa. Sí. Sí, doctora. Bueno. Ahí estamos. Romero Silvina, si ya me dijo que sí. Rovira también. Ruchinsky también. Soler, ya dije. Sotelo. Presente, doctora. Sotelo. Espontón. Presente, doctora. Hola. Bueno. Tanuri. Hola, doctora. Presente. Hola, ¿cómo estás? Tofaletti. Bien. Torres. Hola, doc. Presente. Hola. Urbina. Presente, doc. Urbina. Bueno. Vallejo Soilo. Acá, doc. Presente. Hola, Jack. Villacorta. Hola, presidente. Y Zabala. Presente, doctora. Bueno. ¿No nombré a alguien? ¿Alguien? Carrete diosa y fea esto, pero bueno, no me quiero, no quiero ponerle falta a alguien que no esté. Bueno, vamos a arrancar. Les quiero contar en qué va a consistir nuestro encuentro de los días jueves, que va a ser un poquito agotador porque se supone, ¿ustedes ya empezaron algo a trabajar en las salas periféricas o no? No, todavía. No, todavía. No sé qué estamos haciendo en las primeras clases teóricas. Bueno, nosotros, los cinco docentes de la rotación de obstetricia, lo que quisimos hacer, primeramente, lo que hacemos siempre, todas las rotaciones, es empezar con los temas que son como básicos, como el ABC de la obstetricia, para empezar a trabajar. Y en ese sentido, hablamos de historia clínica, hablamos de control prenatal, hablamos de parto, trabajo de parto normal, y hablamos de puerperio. Son tres eventualidades que son muy frecuentes y que es, como les decía recién, como el ABC de la obstetricia. Nosotros, la modalidad de trabajo que tenemos este año va a ser totalmente diferente a la que habíamos empleado años anteriores, porque en los años anteriores nosotros trabajábamos mucho al lado del paciente y, bueno, y no teníamos clase virtual. El año pasado tuvimos clase virtual todo el año, a partir de marzo, y la modalidad era que nosotros le diéramos la clase con los contenidos que nosotros queríamos que ustedes tengan integrados sus conocimientos y después cada uno trabajaba con su grupo. Esa clase podía durar dos horas, dos horas y media por docente. Hoy el decano, los coordinadores de la práctica final obligatoria, quieren que el trabajo de la práctica final obligatoria sea más interactiva y que sea más corta en el sentido de dar muchos contenidos de parte de los docentes, porque ustedes van a trabajar en las salas periféricas y van a tener casi parte de la mañana y parte de la tarde ocupado en eso. Entonces nosotros disponemos del horario desde las 13, desde las 12 a las 14 y de las 18 en adelante. Por eso ustedes están con estos horarios de clase. Las clases no pueden ser de más de una hora, o sea que tuvimos que usar los materiales que teníamos. Yo ahora estoy adaptando con algo de sonido para poder subirlo, entonces ustedes pueden escuchar la clase después, porque por ahí lo que uno pone en un power es como escueto y cada uno por ahí puede tener dudas en la interpretación y por ahí cuando uno tiene un power que tiene sonido, puede escuchar la docente haciendo las aclaraciones pertinentes de cada material. Entonces hoy por hoy ustedes van a disponer, disponen del material de puerperio en el aula y van a disponer y disponen también de un caso clínico que la idea era que ustedes lean el contenido y después trabajemos el caso clínico. Como ustedes habrán visto el caso clínico recién se pudo visualizar esta tarde porque estábamos con problema para subir el material, el caso clínico en cuestión que queríamos que trabajemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer, vamos a hablar un poquito de puerperio, yo les voy a dar alguna introducción y ese caso clínico lo vamos a trabajar durante la semana para poder discutirlo un ratito antes de la clase del jueves que viene. Díganme, ¿todos pudieron mirar el material o llegó muy tarde a ustedes hoy? En Power estuvo subido fuera de la sección, pero por ejemplo el caso clínico yo lo vi recién hace un rato. Bueno, por eso yo no quiero, o sea, como les dije recién, nuestro interés es que ustedes aprendan, no es correrles con cosas por detrás ni nada por el estilo. Entonces la idea, lo que pasó es que hubo un problemita con la grilla, aparecía afuera hasta que le encontramos el defecto que tenía y lo pudimos ubicar. Y el caso clínico, este sí, se subió tarde porque hubo problema con ese mecanismo. Por tal motivo, yo no les voy a apurar con que resuelvan ahora el caso clínico, lo vamos a conversar, lo vamos a conversar y en la clase que viene les invito a leerlo una vez que lean todo lo que tiene que ver con el Power. En todo caso, lo que vamos a hacer ahora, porque disponemos de un poquito menos de una hora para poder desarrollar el tema, digamos, la idea era que podamos discutir el caso clínico, eso no se va a poder por cuestiones técnicas que no tienen que ver con ustedes, y como no tienen que ver con ustedes, bueno, hay que considerar eso. Los materiales que ustedes van a disponer en el aula son materiales que nosotros los elaboramos para la práctica final obligatoria y que están realizados y que están ajustados estrictamente a las normas que nosotros manejamos. Y esto es muy importante que ustedes entiendan porque ustedes pueden encontrar en los libros cosas diferentes a las que yo les estoy diciendo en el material colgado en el aula virtual. Lo que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con el trabajo que se hace en las maternidades donde se desarrolla el 90% de la atención de las pacientes ortétricas. Les digo porque ahora les va a pasar a ustedes que ustedes van a leer contenido del BOTA, del SHOR, de material que encuentran en internet, y van a encontrar algunas diferencias en relación al manejo que tenemos nosotros. En ese material que nosotros les aportamos ahora está lo que se hace de todo lo que se dice, porque eso también les va a pasar. Entonces yo voy a compartir un poquito pantalla para mostrarles algunas cosas del material, y si ustedes tienen alguna duda, los que ya hayan leído, porque bueno, estamos arrancando y como les dije hubieron algunas dificultades, los que ya hayan leído y tienen alguna duda lo vamos conversando. Obviamente la clase no se va a poder desarrollar toda completa, ustedes la van a tener que leer, y el caso clínico sí, tienen una semanita para resolverlo. Por ahí se pueden juntar los cinco grupos así por separado y decir, bueno, nosotros resolvemos y tenemos un material para compartirlo la semana que viene, el grupo del doctor Achite, todo conmigo, no estoy diciendo que le pasen a los docentes porque me van a colgar si creen que yo le estoy dando las tareas. Pero sí, resolvamos este caso clínico juntos, porque es un caso clínico que tiene que ver con la situación habitual que se presenta en los hospitales. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder comentarles algunas cosas. Algunas cosas. ¿Alguien ya leyó algo o no todavía? Porque venimos de... Esta es la clase de puerperio, que como ustedes van a ver, ¿se puede ver ahí? ¿Estamos compartiendo bien la pantalla? Bueno, siempre una clase empieza con definiciones. Nosotros acá lo que les decimos a todos ustedes es que nosotros no les vamos a venir a preguntar, a ver, refíname puerperio normal, dígame la incidencia y la prevalencia del puerperio normal, porque no es eso lo que estamos queriendo trabajar. Lo que estamos queriendo que ustedes hagan, que puedan evaluar un paciente en situaciones de puerperio y que puedan definir si ese paciente cursa un puerperio normal o un puerperio patológico. Y de hecho, para hablar de puerperio, deberíamos definirlo. Y todos sabemos que es el periodo que ocurre inmediatamente al alumbramiento y donde empiezan a producirse regresiones de todo el aparato genital femenino, a excepción de la glándula mamaria, que es la que alcanza su mayor involución en el puerperio. La clasificación. Ustedes van a encontrar un montón de clasificaciones en los libros, pero yo lo que les voy a mostrar es algo que es mucho más simple de manejo clínico para ustedes que cualquier otra clasificación. Entonces ustedes van a encontrar puerperio fisiológico o puerperio normal y puerperio patológico. Que básicamente ustedes cuando lo lean van a ver que aquel que se aparta de lo que tiene que ver con la normalidad, entra en lo que tiene que ver con lo patológico. No estoy diciendo nada raro ni descubriendo la palabra. Esta clasificación que ustedes ven acá, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el tiempo, es una de las más importantes porque les va a permitir a ustedes guiarse en qué cosas deberían mirar en cada momento de la evolución de la embarazada, de la puerpera, perdón. A ver si puedo compartir esto acá, porque quiero sacar un poquitito esto para mostrarle el caso clínico y a ver si lo podemos aplicar porque, o si no vamos a estar, creo que se perdió. Bueno, voy a seguir con esto. Fíjense, nosotros habitualmente vamos a tener a nuestra mamá puerpera hasta dos o tres días en el hospital. Vale decir que ustedes van a estar en estos dos, en este, en el puerperio inmediato y el puerperio inmediato propiamente dicho. Ese es el tiempo donde ustedes van a trabajar con los pacientes. Estas las pacientes ya no van a estar en el hospital. Ya no van a estar en el hospital. El puerperio alejado al décimo primer día, a los 45 días, la mamá que tuvo su bebé hace rato estaba en su casa. O sea, estas dos son las que ustedes van a tener que evaluar durante el proceso de internación a la paciente. Y hay un detalle de qué cosas se van a ir observando. Esto está como desarmado y mostrado de una manera que a ustedes les resulte sencillo porque si ustedes se ponen a leer puerperio normal, que de hecho lo tienen que hacer, pero esto está como más práctico. ¿Cómo le van a ver al paciente? ¿Cómo se va a sentir la paciente? ¿Cuáles son los síntomas que va a tener en las primeras 24 horas y cuáles van a ser los signos? Yo no se lo voy a leer todo porque si no, no vamos a poder ir hasta donde estoy queriendo llegar hoy. Igual, otra vez voy a insistir, no desesperen porque es muy difícil trabajar en una hora un montón de dudas que ustedes van a tener. Pero yo siempre voy a estar para ayudarles a resolver todo, chicos. Y como les dije recién, no es ninguna idea que a ustedes les vaya mal, sino que ustedes puedan en este espacio tratar de fijar algunos conocimientos. Fíjense que en el puerperio inmediato se habla de síntomas y signos. Ustedes lo que tienen que aprender es a mirar el paciente. La paciente va a estar aliviada, con una sensación de bienestar, con algo de fatiga muscular y puede tener por la absorción de pirógenos endógenos, alguna aparición así de chucho y escalofrío. Y en la signosintomatología van a ver un rostro tranquilo, la presión arterial tiene que ser, no les voy a decir estrictamente normal porque va a ser acorde a lo que venía manejando. Si a una paciente ustedes le hicieron el parto normal y era hipertensa, es probable que siga con hipertensión o con cifras que no están dentro de lo catalogado como normal. Pero lo que estamos hablando es de la evolución del puerperio. No sé si voy muy rápido, lo que pasa es que hay mucho material para compartir y estamos apremiados por el tiempo. Pero esto está a disposición para que ustedes lo lean y lo vamos a repasar en la otra clase. Hagamos de cuenta que la otra clase va a ser nuestra primera clase porque ustedes van a tener tiempo de leerlo. Entonces, en el puerperio inmediato acuérdense siempre que son las primeras 24 horas, termina de producirse el alumbramiento y ustedes entran en el puerperio inmediato. De ese puerperio inmediato las dos primeras horas son las más importantes. Es el momento donde puede aparecer el mayor riesgo de hemorragias postparto, que es la primera causa de muerte de la mujer en situación de embarazo, parto o puerperio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están por ahí? Sí, Doc, se entiende. Yo ya sé que deben estar cansados porque después de una hora y pico con la doctora Zoravila. ¿Cuánto dieron una hora o una hora y pico? Una hora. Ah, sí, bueno, porque nos tienen controlado el horario. A mí, por ejemplo, me deberían controlar porque estoy de hablar mucho, pero ya me van a conocer. Bien. Entonces, yo voy pasando con algunas cosas demasiado rápido porque ustedes lo van a leer y lo vamos a poder discutir la clase que viene. En esas primeras horas se produce entonces la retracción uterina, la aparición de los loquios, que es el sangrado que se produce de manera continua durante los primeros días de puerperio. En el primer día es mucho más importante y que no supera o que debe estar alrededor de los 400 centímetros cúbicos. Es una cifra estimativa porque nosotros no estamos midiendo la cantidad de pérdida de la mujer en el puerperio, pero sí vemos cómo el organismo tiene la capacidad de adaptación para que esa pérdida de 400 mililitros no signifique ningún riesgo para la paciente. Entonces, en el puerperio inmediato, fíjense, yo ahora les voy a mostrar en una planillita que vamos a ir llenando todos estos datos que nosotros leíamos. Entonces, los loquios van a estar constituidos por células, por fibrina, por sangre, por detritos celulares y son muy importantes en las primeras 24 horas y va disminuyendo para mantenerse hasta cerca de los 15, 30 o 40 días. Lo importante es saber que esas pérdidas no es que van a ser hemorragias todo el tiempo, sino que va a ser un sangrado que va a ir increciendo en el transcurso de los días. Hoy les decía yo que en el puerperio los fenómenos gravídicos involucionan totalmente y que la mama es la que produce su mayor evolución inmediatamente después de iniciado el puerperio. Las mamás se van a poner turgente y va a empezar a haber secreción calostral, aunque algunas mamás ya tienen secreción calostral en las primeras semanas en los últimos meses del embarazo. Pero es de esperar que entre el tercero o cuarto día se produce la secreción láctea. Estos datos que parecen muy fáciles de recordar son muy importantes que ustedes después se los puedan transmitir al paciente, les puedan decir qué va a ir pasando con ella porque es importante lo que tiene que ver con la tarea educativa que tiene el médico para la paciente. Acá ya estamos en el puerperio inmediato, quiere decir que ya pasó las primeras 24 horas y acá ya la cosa se va a ir normalizando mucho más aún. La paciente va a estar mucho más tranquila, su aspecto general va a ser, estamos hablando siempre de buena evolución, el pulso y la presión arterial van a ser normal, puede tener sed la paciente porque la paciente les va a relatar que mientras está dando en mar tiene ganas de tomar líquido, mucho líquido. Es un mecanismo que preserva la lactancia, que preserva la lactancia, que preserva el equilibrio hídrico y que cuando la paciente da de mamar pierde líquido y el organismo intenta resolver esta pérdida de líquido de alguna manera. La involución uterina que ustedes la van a medir porque este es un método objetivo, o sea, uno mide la altura uterina desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino marcado con el borde cubital de la mano. ¿Ustedes hicieron semiología en el quinto año en las cátedras del doctor Cacelo o de la doctora Elizalde? No, nada. Hasta que justo nos agarró la pandemia. Bueno, igual esto, nosotros, ustedes van a tener los prácticos en las salas periféricas, pero van a hacer con nosotros trabajo en los gabinetes de simulación de escenarios complejos, donde vamos a medir la turoterina, donde vamos a hacer la especuloscopía, donde vamos a hacer todo lo que queremos que ustedes aprendan en la rotación de obstetricia. Y más ustedes que pasaron casi por el quinto año con mucha teoría y nada de práctica, ¿no es cierto? Bueno, el útero va disminuyendo a razón de un centímetro por día. Quiere decir que si yo hoy le mido a una paciente con una altura uterina de 14 centímetros, mañana debería estar mucho menos que eso, digamos. Y eso es bastante objetivo, pero eso hay que aprender a medir. Porque si, a ver, Jacqueline mide diferente a Eugenia, y ella mide con una técnica que no tiene nada que ver, vamos a tener variaciones que no tienen que ver con la evolución del paciente en cuestión, sino con el error en la medición que tenemos nosotros. Entonces, el cero se va a poner en el borde superior del pubis, y con el borde cubital de la mano se va a trazar. Es muy difícil que yo les pueda mostrar esto, pero lo vamos a hacer en los escenarios, en los gabinetes de simulación. Siempre para medir la altura uterina es necesaria la vacuidad vesical, porque la vejiga desplaza el útero y hace que tenga dimensiones diferentes a las que uno espera encontrar muchas veces. Entonces le preguntamos a la señora, ¿tiene ganas de orinar? Señora, por favor, vaya al baño, y volvemos a medir la altura uterina. Todos estos datos que yo les estoy contando, de pulso, presión, temperatura, retracción uterina, el oqueo, todos se analizan en conjunto. No es que yo digo, la altura uterina está bien, el sangrado está mal, la presión está bien. No, junto todo y saco una conclusión diagnóstica. Y bueno, acá tienen el puerperio tardío y alejado, que ya no está el paciente. Esto es lo que les estoy queriendo mostrar. Cuando ustedes tengan una paciente puérpera, fíjense, nosotros vamos a llenar una ficha, las historias clínicas de los pacientes tienen esta ficha que yo intenté ilustrarla para que a ustedes les sea objetivo. Fíjense, vamos a poner en esa hoja de evolución de puerperio el nombre y apellido de la paciente. Vamos a poner la fecha en que la estamos evaluando, la hora en la que estamos evaluando. En obstetricia la hora es vital porque una paciente a las nueve de la mañana puede ser diferente de una paciente a las doce del mediodía. Entonces siempre la hora es importante. Y fíjense que el tercer ítem dice días de puerperio, parto, aborto o cesárea. Esto para que ustedes recuerden que los puerperios pueden corresponder a un parto vaginal, a un poslegrado por un aborto o a una poscesárea. Entonces yo en este lugarcito voy a poner primer día de puerperio de parto vaginal normal con episiotomía. O primer día de cesárea por falta de progresión. El que lee la evolución de la paciente puerpera tiene que tener todo en esta hoja. Tiene que poder interpretar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, doctora. Está todo lo ha perdido, pero bueno. Prometo que se van a organizar, chicos. Prometo. El pulso, la temperatura. La temperatura de los pacientes se controla siempre, haciendo la salvedad que en las primeras horas después del periodo la paciente puede tener una temperatura de 37 o febrícula, 37.3, 37.5, porque la acción dinámica específica muscular del esfuerzo del parto puede provocar esta febrícula sin que eso sea fiebre por patología. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que la temperatura o la fiebre que aparece dentro de las primeras 24 horas del evento parto, cesárea o legrado, no corresponde a un proceso infeccioso del cual sea responsable el parto, el aborto o la cesárea. Sino que casi siempre responde a algo previo, algo que tenía, o una infección urinaria, o una infección de FAUS, alguna cosa. No sé si se entiende eso. O sea, si mi paciente hoy, por ejemplo, tuvo su parto y yo está tarde, le tomo 39 grados, no es del parto. Tengo que buscar otra cosa. O vino con una infección previa, pero no es del mecanismo del parto, de mi atención del parto. Lo mismo para la cesárea, lo mismo para el aborto. En general, los pacientes pueden tener febrículas, pero no fiebre. El pulso. En las pacientes puérperas hay cierta disminución del pulso, una bradicardia que resulta fisiológica porque va a haber una reacomodación de volúmenes en las primeras horas. Entonces ustedes pueden tener pulsos de 60, de 70, y la paciente está espléndida. Ustedes pueden no tener esos pulsos, pueden tener un pulso de 120, por ejemplo. Entonces hay que mirar si no está febril o si no está perdiendo mucho. O sea, por eso yo les decía, los datos hay que analizarlo mirando el paciente en su conjunto. Yo no puedo decir, está taquicardia, ¿qué será? Tengo que mirar si la retracción está bien, tengo que mirar si los bloqueos están bien, tengo que mirar otras cosas. O podría tener 120 pulso y 40 grados de temperatura. Entonces yo digo, bueno, tiene 120 pulso porque está febril. Porque recuerdan ustedes que por cada grado que elevaba la paciente, cualquier individuo de temperatura subía en 10 la frecuencia cardíaca. Entonces, esto todos los días vamos haciendo. Entonces ponemos la fecha, ponemos la hora, ponemos los días que tiene la paciente en el momento que le estamos evolucionando, ponemos la temperatura, ponemos el pulso, ponemos la tensión arterial. Y acá va la altura uterina, medida en centímetros, 16 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros. Y acá están los bloqueos. Los bloqueos se van a clasificar en abundante, moderado o escaso. Y eso, digamos, es muy difícil que yo les pueda decir, esto es abundante, esto es moderado, esto es escaso desde un espacio virtual. Eso hay que mirarlo, hay que verlo, hay que ver cómo es, porque las primeras dos horas el paciente tiene más sangrado, elimina coágulos, pero siempre mantiene su presión, siempre se mantiene compensado. Los bloqueos van a durar 15, 30, hasta 40 días. Hasta 40 días. La particularidad que le va a decir al paciente es que ahora tiene menos, que cada día tiene un poquito menos, que a veces parece que se le va todo y regresa otra vez, eso es normal. Cuando ustedes le expliquen al paciente, mire señora, estas pérdidas se llaman bloqueos, y usted puede tener 15, 20, hasta 30 días, uno lo que le tiene que decir es que en ese tiempo la pérdida va a ir creciendo, no es que va a tener 30 días de hemorragia, 40 días de pérdida abundante, no. Cada vez va a ir siendo menor cantidad para desaparecer. La única diferencia va a aparecer con el puerperio poslegrado, por aborto incompleto, por HMR, la pérdida, los bloqueos de una paciente de un posaborto o de un poslegrado nunca superan los 7 a 10 días. Entonces cuando yo le dé el alta a una paciente que le hicimos un legrado porque perdió un embarazo, le voy a decir, mire señora, usted va a tener pérdidas, estas pérdidas se llaman bloqueos y habitualmente duran o se comportan como una menstruación, de 7 a 10 días, que cada vez va a ir siendo más escaso hasta desaparecer. Esto es importante que ustedes lo tengan cargado en su información, porque cuando nosotros le pidamos en un ECOE que le informen al paciente qué va a pasar con el tema de los bloqueos, ustedes tienen que saber esto. Y esto no se lee en los libros como tal, se lo podemos explicar nosotros desde lo práctico. En el periné vamos a mirar si tuvo episiotomía, que va a estar registrado igual, porque cuando ustedes vean el registro de parto le va a decir parto vaginal normal con episiotomía o no. Si tiene episiotomía hay que ir a mirar el periné. En general la episiotomía se va a susturar con material resorbible, o sea que va a desaparecer, se va a reabsorber entre los 7 a 10 días. La otra herida quirúrgica que hay que controlar es la de la cesárea. Es la de la cesárea. Entonces si fue operada habrá que ir a mirar la cesárea. ¿Y qué se pone acá entonces? Se pone periné episiotomía de bordes cooptados en buena evolución. O episiotomía con signos de flogosis, de licencia de los puntos. O sea, lo que veamos se pone en este reloj. O herida tipo fanestil de bordes cooptados sin flogosis. Si algo no entiende me paran, pero igual vamos a volver a dar esta clase el jueves que viene, chicos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Porque igual esto es aprender a llenar lo que lo importante después de esto es aprender a interpretar todo eso que hemos llenado. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, acá estamos. Sí, sí, acá estamos. ¿Quién me dijo? Estamos todos. Estamos. Escuchándola. Insisto con que no se desesperen porque esto explicado así parece abstracto. ¿Dónde está el paciente? ¿Cómo es esto? Bueno, sí, pero lo vamos a sacar. Acuérdense. Los voy a sacar. Bueno, alguno va a quedar haciendo obstetricia. Miembros inferiores. ¿Qué miramos en los miembros inferiores? Buscamos edemas. En general la embarazada puede tener edema. La perdón, la puérpera puede tener edema que muchas veces ya la trae del embarazo, de los últimos meses del embarazo. ¿Qué característica tiene el edema? ¿Qué es edema? El edema es simétrico, bilateral y frío. Si hay asimetría o si hay signo, la tetraecerso, tumor, rubor o calor local, uno tendrá que buscar procesos flevíticos, trombo flevíticos. En general, no desesperarse frente a los edemas que son bilaterales y fríos. Hay que decirle a la paciente que es parte de la reacomodación de volúmenes, que dentro del transcurso de la semana se va a desaparecer. No puede tomar diuréticos. No están indicados los diuréticos. No están indicados los diuréticos. Así que nada, reposo, levantar un poco las piernas y nada, y va a ir desapareciendo. Entonces acá pondremos edema bilateral hasta tercio medio de la pierna o miembros inferiores sin particularidades o sin alteraciones. En las mamas, ¿qué buscamos? Dos cosas. Primero, si hay secreción. Y segundo, si hay grietas del pezón. Y hacemos un examen mamario buscando nódulos o haciendo un rastreo oncológico mínimo. ¿Y qué ponemos? Mamas turgentes con secreción lácteo, secreción calostral, mamas blandas. Estoy poniendo alternativas, ¿eh? Mamas blandas, sin secreción calostral, etcétera, etcétera. Pezones. Si no tiene nada los pezones, no se pone nada. Pero si tiene, se observa en el pezón derecho, grietas del pezón, etcétera. La lactancia. La lactancia puede ser positiva o negativa. O sea, positiva significa que le está dando de mamar al bebé. Y negativa significa que no le está dando de mamar y ahí tenemos que averiguar por qué no le está dando de mamar. Puede ser que no le esté dando de mamar porque el bebé está internado en neo y no tiene criterio para lactancia. Entonces, habrá que decirle a la mamá que para mantener la secreción láctea hay que extraerse la leche cada dos horas como si estuviera dando de mamar. Aunque tire la leche para poder mantener la lactancia. Si la mamá no va a dar de mamar o porque obtuvo el feto o porque tiene contraindicaciones, porque tiene VIH, por ejemplo, entonces no hay que decirle que se saque cada dos horas. Hay que decirle que se saque una vez a la mañana y que se coloque un vendaje compresivo en la mamá para tener la mamá comprimida contra el tórax y a la tarde volver a sacarse y volver a ponerse la faja. Esas son medidas higiénico-dietéticas, digamos, comunes, digamos. Hay medicación para dar también. La medicación, yo trato puesto en el Power también, es la cabergolina, que es el Lactamás, que es una medicación que inhibe la lactancia pero que no es barata. Acá sí debe salir cerca de 2.000 pesos dos pastillas. O sea, se le va de la leche, de espanto. Mejor hacerlo que sabemos que puede funcionar, que es la extracción una vez a la mañana y una vez a la tarde y durante todo el día el vendaje compresivo de la mamá. Entonces, ¿qué ponemos acá? Eso. Lactancia negativa, recién nacido e internado en USIN, o lactancia negativa por contraindicación de lactancia, etc. La catarsis. Le vamos a preguntar al paciente si fue de cuerpo hoy, porque a veces ponemos positivo, positivo, porque ella dice si fue y no sabemos cuándo fue. Catarsis positiva. Diuresis positiva. O sea, si orinó bien en el día de hoy. Y el responsable, que es el que la evoluciona. En este caso, la doctora Abreo, el doctor Vallejo, la doctora Novo, alguien que se hace responsable. Y después se hace, debajo de esto hay un espacio para hacer la interpretación. Si yo todo lo que llené me impresiona que es una buena evolución obstética, pongo, digo, paciente que cursa primer día de puerperio, de parto vaginal normal, con buena evolución obstética. Si es un postoperatorio cesareo, lleva una mirada más profunda acerca del abdomen. Entonces voy a poner paciente, hemodinámicamente estable, con buena evolución obstética, y ahí relato el abdomen. Abdomen blando, depresible, sin defensa, sin reacción, herida quirúrgica, en buena evolución. Y después que hago toda esta interpretación, voy a poner la conducta. ¿Qué es la conducta? Lo que yo voy a hacer con el paciente. ¿Qué voy a hacer hoy? Le voy a dar analgésico y le voy a indicar una dieta general. Lo que yo quiero hacer, la conducta es como quién pone los títulos. El que lee una evolución no tiene necesidad de ir a la indicación de enfermería, no tiene que ir a mirar nada, tiene que saber ahí. Entonces yo voy a poner en la fecha se solicita laboratorio, se indica analgésico y dieta general. El doctor Vallejo que viene y ve mi evolución va a saber todo del paciente en el día de hoy sin necesidad de ir a buscar información en el registro de enfermería. Después fíjense, acá este es un formato, este es un formato donde están las indicaciones de enfermería de puerperio de parto normal con o sin episiotomía. Fíjense, este es el orden en el que tiene que estar. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta el formato y el contenido. El formato es este, nombre, fecha, hora. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Primero, control de signos vitales por turno. Segundo, en el caso de que tenga episiotomía, indico analgésico, vía oral. El antibiótico, algunos indican cuando hay episiotomía y otros no indican nada, pero si se indica es una sola dosis. Yo no le voy a poner eso hacia la enfermera, yo voy a decidir, voy a poner cefalotina, un gramo endotubo y listo, no pongo más en caso de episiotomía, eso yo les pongo a ustedes para que puedan interpretarnos. La ergonovina es un uterotónico que ayuda a la retracción uterina y se indica, hay una sola forma de administración para la puerpera que es una ampolla intramuscular cada ocho horas. ¿Y por qué puse opcional acá? Porque ustedes van a decidir a qué pacientes le van a hacer. Si a mí me parece que está sangrando mucho, prefiero hacerlo, le hago. Si a mí me parece que el sangrado es normal, puedo no hacerlo. Pero esto opcional y esto que está entre paréntesis, chicos, es para ustedes, es para que ustedes se orienten más o menos, no es para ponerle a la enfermera, porque yo no le voy a poner a la enfermera, haga ergonovina opcional, no le puedo poner eso. ¿Se puede entender eso que estoy diciendo? ¿No? Entonces, esto van a tener que leer todo, porque tienen que leer las indicaciones que se hacen en el puerperio de parto normal, las indicaciones que se hacen, estas son todas indicaciones de enfermería, en el puerperio poslegrado, y puse de aborto no infectado, porque la infección lleva otra indicación y ya no estaríamos hablando de un puerperio normal, digamos. Y después tienen el de la cesárea, ¿sí? Fíjense, el formato es el mismo, nombre, fecha, hora, control de signos vitales, venoclisis, venoclisis, antibiótico, analgésico, ergotínico, está todo acá, yo quiero que lo lean, porque va a haber cosas para aclarar acá, va a haber, shh, perdón, perdón, y acá le puse acá le puse algunas recomendaciones que eso quiero que lo lean, digamos, porque las recomendaciones que vamos a dar, que vamos a dar, tienen que ver con que ustedes miren algunas cosas que tenemos que decirle al paciente a la hora, a la hora del alta, fíjense, y acá están las condiciones de externación, estoy yendo un poquito más rápido porque me van a cortar enseguida, y las indicaciones del alta, y acá tienen los signos de alarma, esto todo que yo les estoy mostrando, quiero que traten de aplicar en el caso clínico que vamos a hacer, como los 59 no podemos estar hablando, los 59 no podemos estar hablando en una clase virtual, yo lo que les voy a sugerir es que se junten en los grupitos que corresponden a cada docente y que por cada uno armen algo para leer el jueves que viene, es decir, a ver, en el grupo del doctor fulano, la doctora tal va a leer lo que resolvimos en el grupo que se tiene que hacer con ese paciente, y les pido que lean el material, les pido que ahí están puestas también algunas normas de la maternidad, pero la verdad que si ustedes leen eso, ya está como más que suficiente con el contenido, digamos, por supuesto que no le voy a decir que no lean más porque es necesario que lean, les voy a pedir entonces que lean todo el Power, yo voy a tratar de subirle con audio porque yo ahora fui a 2000, yo en realidad esta clase la suelo desarrollar en dos horas más o menos porque me gusta explicarles bien, pero bueno, no disponemos de ese tiempo ahora, entonces yo les voy a subir el material con audio y tienen el caso clínico y lo vamos a conversar el jueves que viene. Los primeros 20 minutos, la idea sería que yo siempre les mande ya al inicio de la semana un caso clínico, que en esta semana no pudo ser, por eso es que nosotros lo vamos a desarrollar la semana que viene, y si hubiera tiempo yo ya les voy a subir el material de parto prematuro, pero no me quiero apurar porque quiero que esto se comprenda bien porque ustedes lo que van a ver con más frecuencia es estas situaciones prevalentes, que es el control prenatal, el parto y el puerperio. yo sé que deben haber muchas preguntas, yo sé que deben haber terminado así como enloquecidos con tanta información en poco tiempo, pero bueno, ahora tienen tiempo para leer y como les dije estoy para ayudarlos. ¿Alguna pregunta? Todas, digamos. No entendí de dónde dijo Patricia. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿hay alguien? Parece que no, doctora, tengo una pregunta. Sí, doctora, acá tengo una pregunta. Estoy diciendo el caso típico que está en el aula virtual de la paciente. Sí. Lo que me toca la atención es que me da una BRL de 8 DIL, digamos, conducta y tratamiento, o sea, no me dice si la paciente estuvo tratada anteriormente con penicilina o bueno. Si no te dice tenés que considerar que es negativo, si no podés plantear en el trabajo. Si fuera tal cosa, tal cosa. ¿Entendés? Bueno, sí, sí, gracias. En realidad, como yo les decía a ustedes, no hay pregunta, no hay nada capcioso ahí, pero bueno, vos podés tener esa duda o podés interpretarla como positivo y listo, ¿viste? Porque no hay datos para que vos sepas otra cosa porque era un embarazo sin controles, ¿entendés? Claro, sí, sí. Pero está bien tu pregunta, Silvina, está bien y digamos, cuando vos fundamentes qué querés hacer con esa paciente, decís yo, en razón de que no tiene informe acerca de si tuvo tratamiento, si no, decido tratarlo. ¿Sí? Muchas gracias. No, no, y lo otro es que le digo, de vuelta insisto, lean, vamos a trabajar la semana que viene, yo quiero que los 59 no podemos hablar, uno de cada grupito, conmigo, no con los grupos, no con el doctor y no con la doctora porque no les voy a dar trabajo a ellos de algo que tenemos que resolver nosotros. Entonces, uno cada cuatro o cinco que van a comentar lo que elaboran en el grupo y nada más. Y vamos a, yo después le voy a cargar, el lunes ya le voy a cargar material de prematurez para que ustedes lo puedan ver con tiempo, no sé si lo vamos a poder ver el jueves porque la idea del decano es que nosotros podamos interactuar, no que yo les dé la clase, pero como he oído, ustedes recibieron el material un poquito retrasado por este inconveniente que tuvimos con la grilla, bueno, esto salió así. Bueno, descansen un poco porque también tenemos una capacidad de atención limitada, yo podría hablarle hasta mañana y ustedes me van a escuchar diez minutos más, no más igual, así que, les mando un abrazo, que descansen y nos estamos poniendo en contacto con mi grupo el lunes y el martes y con el grupo de los 59 el jueves que viene, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se vayan a tocar al fresco. Chao, chao. Chao, chao. Doctora. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.